Bienvenido a otro video de Mixteco Bajo. Aquí está la tercera parte del capítulo 1. Voy a poner el enlace de la parte 1 y 2 del capítulo en la descripción si no lo han visto. Esta es una conversación sencilla en mixteco usando los vocabularios que ya aprendimos en las primeras dos partes del capítulo. Voy a leer la parte de Pepe y Julie me va a ayudar a leer en la parte de Lila. Aunque tiene un acento pero debido al hobby la vamos a usar. Empezamos. ¿Qué tal no? ¿Y genera un barro en el de? ¿Qué tal? ¿ катó? Ay, no sé, ¿ borders? ¿Qué es lo que se llama? ¡Akú chinde ni júbíti a taa! ¡Hókú taa! ¡Hókú hakwa a yo lúnis! ¡Báa! ¡Dive ká no ni xíxí! ¡Hávaka na ijíbi! ¡Kú chinde taa ni na yo! ¡Báa di báa! ¡Nakwe iha kísi inga kíbi! ¡Kunya a kia! ¡Ndiós kónsi om! ¡Gracias por mirar el video! Espero que te gustó. Si sí, dale un like, suscríbete, toca la campanita, compártelo y deja tu comentario.